Y como dice el dicho De la moda Lo que acomoda Exactamente, y estoy muy contenta de estar contigo, Maribel Fernández, aquí en Como Dice el Dicho, bienvenida Muchas gracias, estoy contentísima de estar aquí, es una producción increíble, cada vez que vengo me la paso súper oye Ay, pues es que se nota porque también tú dejas muchísimo amor y cariño en esta producción, así que bienvenida, muchas gracias Muchísimas gracias Maribel, platícame ¿Qué significa este dicho? De la moda, lo que te acomoda Mira, tienes que adaptarte a ti No, no, no querer que las cosas, una ropa por hablar de ella Te vaya a quedar exactamente como la viste en un maniquí, como la viste en una pasarela Hay cosas que te quedan en la vida, como todo, hay cosas que son para ti Que son contigo, que vas con ellas de la mano Y hay cosas que aunque la mona se le está desea, la mona se queda, o sea, no te quedan Entonces hay actitudes en la vida como seres humanos que nos equivocamos, que tomamos y que no son las adecuadas, no son las correctas Y a veces por una prenda, por un algo que queremos tener, damos lo mejor que hay en nosotros Y nos vamos al fondo del océano Ay, qué fuerte, pero sí Muy cierto Oye Maribel, platícame entrando al capítulo, ¿de qué se trata? Se trata de una chica que está loca con la moda, loca con la ropa, loca con todo lo que está en Y su familia no tiene, no tiene para darle esos niveles a los que ella quiere llegar Vistiendo como otras amigas Entonces empieza a buscar por su lado Y al buscar no pone límites En lo que es ella como ser, el respeto que se debe Y el respeto que le deben obtener los demás Y ahí es donde se distorsiona toda la historia Y que esto les pasa a infinidad de jóvenes, de jovencitas Exactamente, es impresionante la frecuencia con la que esto sucede Y bueno, ahora platícame sobre tu personaje Mi personaje, es una madre trabajadora, que adora a su hija Que tampoco le pone límites Que quisiera darle todo lo que siempre decimos las madres Yo quiero que mi hija tenga lo que yo no tuvo Y hacemos mal, estamos equivocados Hay que enseñarles a tener con dignidad lo que pueden lograr con trabajo, con constancia, con dedicación Pero no lo que nunca tuvieron, porque nunca lo tuvieron No, a lograr Y esta madre se equivoca y esta madre sufre también las consecuencias Híjole, pues yo me muero por ver este capítulo Por favor invítanos a verlo Pues yo espero que así lo vean Porque creo que vamos a encontrar muchas cosas y muchos tips como madres, como padres En cómo guiar a nuestros hijos adolescentes Yo espero que estén con nosotros viendo de la moda lo que te acomoda Precisamente y amigos recuerden que aquí en Como Dice el Dicho Estamos compartiendo nuevas historias